Los estudiantes organizados reivindicamos la importancia de recordar los hechos ocurridos en el periodo dictatorial que aún permanecen impunes desde el retorno de la democracia. Es necesario remarcar la importancia que conlleva el sostenimiento de la memoria desde las generaciones nuevas porque implica reconocer y concientizar que ante estos hechos la sociedad entera debe seguir exigiendo justicia. Desde nuestro rol como futuros y futuras docentes es esencial brindar una enseñanza basada en los derechos humanos teniendo presente la historia reciente para que de esta manera los hechos ocurridos no pasen inadvertidos. Con este propósito sostenemos que la laicidad es violada cuando ocultamos estos hechos recientes en las aulas pues los estudiantes deben conocer cuán grandes fueron las consecuencias desde todos los aspectos de este periodo de facto. Hablar de la violación de los derechos, del silencio, de las injusticias que permanecen, de la historia transversada, de los desaparecidos, de los estudiantes que se movilizaron es hablar de memoria. Decidimos asistir hoy a esta marcha con la frase Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro la cual se encuentra grabada en la puerta 8 del Estadio Nacional en Santiago de Chile como recordatorio permanente de la cruel realidad de que por ese umbral pasaron los prisioneros políticos que la dictadura de Augusto Pinochet relegó a ese lugar cuando funcionaba como centro de detención, tortura y muerte. Con esta frase presente queremos recalcar, como lo hicimos el año pasado en este acto, que para este centro de estudiantes es de suma importancia el militar por una educación que trate en profundidad la temática del terrorismo de Estado en Uruguay. Ya que hasta el día de la fecha en la educación formal, el tratamiento que se le da a este tema tan relevante y vigente en nuestro país es escaso o nulo, muchas veces desde un punto de vista parcializado o con medias verdades de por medio.